Con su venia compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, este es un tema sin duda muy importante que es de llamar la atención en varios aspectos. Primero, el argumento que está utilizando el gobierno norteamericano para impedirle a sus inspectores que se trasladen a territorio nacional para hacer las inspecciones con respecto al ganado en el estado de Tamaulipas es un tema que tiene que ver con la inseguridad que prevalece en México. Es decir, la inseguridad en el país está afectando áreas tan sensibles como esta. Está afectando a los ganaderos del país, está afectando a la planta productiva y Estados Unidos, como podemos ver, no se anda con rodeos para proteger a sus inspectores. Es decir, ha puesto una alerta roja en este estado del país para impedir que sus inspectores corran algún riesgo. Otro asunto que es importantísimo de rescatar aquí es el tema de la sanidad animal. Cuando hemos planteado que se nacica, se debe de poner en una situación dura para impedir que las plagas o las enfermedades lleguen a México por las fronteras. Este es un ejemplo claro de que Estados Unidos previene, cuida, hasta la exageración de que su territorio sea afectado. Por eso, no solo es el tema de que los ganaderos se ven afectados en la parte económica al tener que ingresar su ganado a territorio norteamericano, poco más de 10 kilómetros. Y si no pasa la autorización, entonces hay que regresarlo, pero mientras ya pagaron un impuesto para ingresar al territorio norteamericano, mientras los animales ya se trasladaron, ya perdieron peso por deshidratación y esto solamente repercute en los ganaderos. Es decir, aparte de que los insumos para el ganado han subido de manera exorbitante, todavía hay que incorporarle este tipo de situaciones particulares. Por eso, seguiremos insistiendo en que el Senado de la República tiene que alzar la voz a todo lo que da para que las autoridades del Poder Ejecutivo actúen a favor de la planta productiva, en este caso, ganadera de este país. ¿Un exhorto vale? Yo creo que sí. Queremos pedirle a nuestra mesa directiva que sea ágil y que una vez que el Senado lo apruebe, si es la consideración del Pleno, con carácter urgente, se le haga llegar a la Secretaría de Gobernación para que la Secretaría de Gobernación, de manera inmediata, haga llegar el exhorto que ha aprobado el Senado de la República a la instancia correspondiente y se haga de manera ágil. Mientras más se tarde el trámite, compañeros senadores, compañeras senadoras, seguimos generándole problemas a quienes de buena fe siguen invirtiendo en este país. Seguimos generándole problemas a quienes con toda su emoción y su dedicación, incluso generación tras generación, porque los ganaderos son gente de muchas generaciones, pues le siguen apostando a la ganadería, aunque a veces ya no le sea redituable. Por eso estamos a favor del punto de acuerdo de que se instalen los corrales en la aduana nacional y que con carácter urgente también el Gobierno de México le solicita al Gobierno norteamericano ese permiso para que los inspectores vengan a territorio nacional y además decirles que tienen garantizada su seguridad y su integridad física. Por estas razones estamos a favor del punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador, don Fidel de Médicis. No habiendo más oradores en este tema, pido a la Secretaría que consulte.